Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta es la operación de la escudería Andretti para llegar a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este gigante de automovilismo norteamericano y un socio financiero están interesados en comprar al equipo suizo Sauber hoy en día en manos de un grupo de inversión y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello aunque desde el principio de temporada se lleva especulando con el interés de la escudería Andretti Autosport de entrar a la Fórmula 1 no fue hasta este reciente mes cuando más se ha incidido acerca de esta posibilidad bueno, fue el mimísimo Andretti quien desde América del Norte dejó caer la posibilidad de el off the record en adquirir una escudería de Fórmula 1 aunque distintos medios lo asociaron automáticamente al equipo Haas por el tema de la bandera de Estados Unidos lo cierto es que los planes de la familia Andretti pasaban por otro equipo el cual era ni más ni menos que el suizo Sauber como sabemos Longbow Finance S.A. es el actual dueño mayoritario de la escudería suiza desde la temporada 2016 el grupo inversor entró poco a poco en Fórmula 1 coincidiendo con la llegada del sueco Marcus Eriksson pero con la mala racha del equipo suizo tanto Peter Sauber como Monisha Calterbon terminaron vendiendo su participación Monisha saldría del equipo despedida poco después poco después luego de lo que fue catalogada como una nefasta gestión al anunciar que usaría motores Honda en el año 1017 los cuales estaban considerados con diferencia los peores de la parrilla Paz Capici que está al frente del equipo suizo por obra de Longbow entró, logró romper el acuerdo y a la vez acercar posturas a escudería Ferrari hasta prácticamente convertirse en un equipo B del equipo domiciliado Maranelo que finalmente terminaron renombrando toda la estructura bajo el nombre de Alfa Romeo pese a que todo el personal así como la fábrica sigue siendo la de Sauber que está domiciliada en Hingwell, Suiza sin embargo el acuerdo con Alfa Romeo renovado de cara a la temporada 1022 ya está no durará para siempre y Longbow cree que podría ser un momento adecuado para vender después de que los equipos de Fórmula 1 se hayan revalorizado notablemente luego del último pacto de la Concordia que limita las plazas disponibles a 10 o que obliga a pagar una compensación económica a cada uno de los equipos a cualquiera que pretenda ingresar aparte el nuevo reglamento técnico que entra en vigor aumenta la incertidumbre que generalmente suele ser un factor completamente en contra pero que esta vez deja la puerta abierta a cualquiera que pueda dominar la nueva era del gran circo bueno y aquí es donde Andretti donde entra Andretti Autosport como sabemos el gigante del motor estadounidense está presente en la Indy Lights, en la IndyCar, en la IMSA, en los Supercar, en la Extreme E y también en la Fórmula E y vería con buenos ojos ampliar su negocio hasta la Fórmula 1 siempre ligada a su apellido y con la presencia de Mario quien fuera campeón de la máxima categoría en la temporada 1978 sin embargo no sería Andretti quien adquiriría este conjunto sino Game Bridge, una empresa especializada en opciones financieras y que tuvo la gran presencia en el deporte motor de hecho sus colores se pudieron ver en el número 96 pilotado por el que hasta ahora era la sensación del equipo durante todo este año Colton Herta y bueno Game Bridge afrontaría la adquisición y Andretti se encargaría de la gestión del equipo lo que al mismo tiempo es el punto llamativo y que deja más preguntas en el aire porque uno de los grandes valores de Sauber son las instalaciones que están domiciladas en Hingwill las cuales permiten construir un monoplaza de Fórmula 1 de manera autosuficiente diferentes informaciones datan la cifra de operación en torno a los 350 millones de dólares debido a la revalorización de los equipos si bien nunca trascendieron las cifras que pagó Longbow por lo que resulta complicado acotar dicha revalorización sin duda el equipo está siendo el mayor punto de confrontación de las negociaciones que van a buen seguro que a buen seguro van a dar más que hablar el sueño de Liberty Media de conseguir a un piloto con bandera de Estados Unidos podría hacerse una realidad de la mano del equipo Andretti luego de que los últimos intentos fallidos de Santino Ferrucci o con Alexander Rossi que curiosamente compiten ahora con esta misma escudería en la Indycar la figura elegida no sería otra que la de Colton Herta piloto que logró su primera victoria en Indycar el año anterior, o sea 2020 y que esta temporada dio mucho que hablar luego de vencer en la segunda carrera de la actual temporada en San Petersburg precisamente luego de unas encendidas declaraciones de Andretti reivindicando la valía de su piloto y la falta de oportunidades en categorías como la Fórmula 1 aunque irónicamente el piloto estadounidense que llegó a realizar dos temporadas en Europa llegó durante su formación y que luchó por el título de Indycar este mismo año no está capacitado para competir en Fórmula 1 según las reglas de la FIA porque no posee los puntos suficientes dentro de su superlicencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao